Son seis las recomendaciones que se han registrado al interior de la Secretaría de Salud referente a posibles negligencias médicas en la zona. Así lo dio a conocer el subsecretario de Salud, Luis Carlos Zúñiga Durán. Asimismo, el subsecretario negó que este hecho se deba a que la nómina esté incompleta en los diferentes hospitales, aunque aceptó que sí tienen vacantes por cubrir. Al mismo tiempo negó que este hecho tenga consecuencias como negligencias, ya que la operatividad en los diferentes centros de salud trabaja de manera adecuada y brindan servicio de calidad a los pacientes. Aseguró que en este 2014, 500 elementos entre médicos y enfermeros fueron regularizados, el cual fue creado a nivel federal y se le apuesta a que se dé continuidad a la incorporación de más elementos y así cubrir con las necesidades que se han creado con la creciente infraestructura en estos últimos años. El sistema de salud y sobre todo el sistema de salud en Guanajuato, la infraestructura ha estado creciendo de una manera enorme, a pasos agitados en los últimos años. Esto ha requerido, obviamente, que aparte de la infraestructura hospitalaria que ustedes perfectamente conocen, vaya acompañado, obviamente, el recurso humano para darle salida a esta infraestructura. Entonces, esto hace que tengamos que echar mano de recursos como los contratos mismos para dar una respuesta adecuada a la ciudadanía. Con imágenes de José Luis Rodríguez, Román Alonso, VIA Noticias. Gracias. 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 Gracias.